El país requiere de un cambio de sistema, acabar con la corrupción y bajar los salarios de los funcionarios, advirtió el líder de Morena, Andrés Manuel López Obrador, durante su visita a Durango, en donde aseguró que se destinen muchos recursos para obras que posteriormente quedan sin uso. Hasta la ampliación del hangar presidencial, de más de mil millones de pesos, pasando por muchas otras cosas, y desde luego que hay conflicto de intereses, les voy a dar un caso nada más. El señor Hinojosa, de Higa, supuestamente, así como le vendió la casa a Peña Nieto, le vendió otra casa a Videgaray, en Malinalco. Asimismo, señaló que en el tema de la Casa Blanca y las resoluciones del secretario de la Función Pública, se trata de una farsa, pues no se puede confiar en una persona que de primera instancia, debe supuesto al propio presidente de la República. De que todo es una farsa, desde que nombraron a ese secretario de la Función Pública y le atribuyeron la tarea de investigar a Peña Nieto. Imagínense, lo nombró Peña Nieto, de modo, por juzgar a Peña Nieto. Reportó para HP, Erika Uribe.